El ejercicio número uno del circuito Es un ejercicio de abdominales Nos agachamos, clavamos los codos en 90 grados Estiramos, el abdomen se mantiene sujeto Y estiramos ligeramente las piernas sin estirarlas del tobillo Ligeramente y movemos las piernas en cruz En esta posición ¿De acuerdo? Ejercicio número dos Es un ejercicio de brazos Que hemos hecho muchas veces Es un ejercicio en el que vamos a trabajar a través de las planchas La fuerza de los brazos Nos colocamos con las manos abiertas a la altura de los hombros Estiramos las piernas Partenamos la posición Y como ya sabéis Bajamos hasta casi el pecho hacia el suelo Y subimos hasta ascender totalmente las piernas Este es el ejercicio número dos Pasamos al ejercicio número tres del circuito Es un ejercicio de piernas Colocamos las manos en las caderas Las piernas abiertas más o menos a la altura de los hombros ¿Vale? Ni muy cerradas ni muy abiertas A la altura de los hombros Y lo que hacemos es Un paso hacia adelante Flexionamos la rodilla Volvemos un paso hacia atrás Volvemos un paso hacia adelante Volvemos los pasos de adelante Con la otra Así sucesivamente Este es el ejercicio número tres Ejercicio número cuatro del circuito Es otra vez un ejercicio de tronco Y hacemos lo siguiente Nos tumbamos sobre la colchoneta totalmente Y las piernas Tres horas más Como veis Ahora llevamos la cadera totalmente Y una vez que la tenemos elevada Lo que hacemos es Estirar una pierna Volver Estirar la otra Volver Sin que se nos baje la cadera No podemos dejar que se nos baje la cadera La cadera es siempre abrida Es un ejercicio en el que trabajamos las lumbares ¿De acuerdo? Ejercicio número cuatro Ejercicio número cinco del circuito Se utiliza para los brazos Consiste en lo siguiente Es un ejercicio para trabajar el tríceps Nos apoyamos sobre una mesa Nos podemos entrar incluso Agarramos una mesa por delante Nunca por detrás Siempre por delante Agarramos el borde Estiramos las piernas Y una vez que estiramos las piernas Trabajamos el tríceps Como veis Este es el ejercicio número cinco del circuito Ejercicio número seis del circuito Volvemos a un trabajo de piernas ¿Vale? Y es muy sencillo Hacemos las típicas sentadillas Con las piernas abiertas ¿Vale? Las puntas de los pies hacia afuera Los brazos estirados hacia adelante Subimos Y bajamos totalmente recto Es muy importante que el tronco no le echéis hacia adelante El tronco siempre recto Y la mirada al frente Tronco recto y mirada al frente Este es el ejercicio número seis Pasamos al ejercicio número siete del circuito Que es un ejercicio también del tronco En este caso de abdominales Para ello hacemos lo siguiente Nos sentamos con las piernas flexionadas Sentados Y ahora elevamos las piernas Y mantenemos el equilibrio Entre piernas y tronco Una vez que estemos en equilibrio Giramos el tronco hacia un lado Y hacia otro constantemente De tal forma que trabajamos los oblicuos Los dos músculos que están A los lados de las abdominales Como veis Constantemente Lo trabajamos Este es el ejercicio número siete Ejercicio número ocho Para este ejercicio necesitáis O bien unas pesas Unas monocuernas como esta Si tenéis en casa Que a lo mejor tienen vuestros padres O bien Si no tenemos este tipo de material Podéis utilizar un kilo de arroz en cada mano O una botella de agua De litro y medio en cada mano ¿Vale? Entonces es para trabajar los brazos Ejercicio número ocho Recordad Nos ponemos El peso por delante De las manos Y ahora Con los codos pegados al cuerpo Subimos Y bajamos Hasta estirar el brazo El peso que hayamos elegido En este caso Lo estoy haciendo con cinco kilos en cada mano Pero vosotros Con que os pongáis un kilo en cada mano Sería suficiente Con esto estamos trabajando El bíceps Este músculo ¿De acuerdo? Ejercicio número ocho Recordad El ejercicio número nueve Íntimo del circuito Es un ejercicio Que en el que También utilizamos los brazos Pero es un ejercicio Para trabajar los aductores De las piernas La parte interna del músculo ¿Vale? Voy a hacer de espaldas Para que veáis bien Como se hace el ejercicio ¿Vale? Nos colocamos de la siguiente forma Aferramos las manos Estiramos las piernas Hasta aquí Como si fuéramos hacer Un ejercicio de brazos Pero ahora lo que hacemos es Con el tronco totalmente colocado Estático Lo que hacemos es Abrir Y cerrar las piernas En esta posición Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro El número de series Y el número de repeticiones ¿De acuerdo? Muy atentos Abro Cierro 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 Cierro